La pandemia de COVID-19 está actualmente controlada en Francia, aseguró el presidente del Consejo Científico que asesora al gobierno, Jean-François de Lefresi. El especialista dijo que la posibilidad de decretar un nuevo confinamiento de la población es extremadamente baja, incluso aunque haya una segunda oleada de coronavirus. El experto reconoció que el virus sigue circulando sobre todo en París, pero lo hace a pequeña velocidad, lo que ha reducido de forma drástica el número de contagios diarios. Francia es uno de los países más afectados por la pandemia de COVID-19, con un total de 189.441 casos de contagios y 29.068 muertos por la enfermedad, lo que lo convierte en el quinto país más afectado del mundo con decesos.